Más de 50 mil ciudadanos han participado en la co-creación y el diseño de lo que va a ser el Corredor Verde Center. Va a quedar absolutamente rehecha con espacio público, con arborización, con transporte eléctrico, desde la 24 hasta el límite con Chile. La propuesta es hacer dos cables que conecten tanto la parte norte como la parte sur y la parte alta y la parte baja de Santa Fe y Candelaria. Y quedarían conectados turísticamente, urbanamente y en términos de movilidad. Agradecer también la carnetización, yo creo que es una de las primeras localidades que en estos momentos está realizando la carnetización para los vendedores. Tenemos mucha desorganización de vendedores informales sobre la séptima y le hemos metido toda la ficha a ir organizando, carnetizando, haciendo pactos con los diferentes vendedores informales. Quiero hablar sobre el tema de Jóvenes a la U. ¿Qué va a pasar este semestre? Sobre Jóvenes a la U, tiene recursos asegurados, con lo cual se completarían 20 mil becas. Le estamos pidiendo el nuevo grupo de endeudamiento al Consejo para poder sacar a convocatoria en el año y medio que nos queda 56 mil becas más. Van a ser para jóvenes también, pero también para mayores de 28 años, pero también tenemos otros casos de mayores de 45 años y lo que necesitan es más que una nueva carrera con una certificación de habilidades.